La torre de gallina en el planamento Recorral del líder Agustín Somela, Cristal Rodríguez En la tierra de Barrio Corazón de María XIII Aquí tenemos un que atragó el 100% De Quillita Seña en la provincia de Granada, bien representada Ahora vos, el encantado sentimental Richard Rodríguez Pero también tenemos la provincia de Veracla Bien representada Con los romanos de Astroveros de la décima El sabio, Salomón Marano Claro que sí Entonces ahora le corresponde Al cantar sentimental Orgullo de Cristal Rodríguez Muchas gracias Una guitarra española de mi patria Póngase serio pecho a la cadena Madure La noche me tope con tu amigo Inseparable por allá por Lirio de Correra Bueno, Rolly Vázquez Yo oscuro Yo oscuro Yo oscuro Yo oscuro Vamos las dos casillas Las cuatro y las cinco No voy a encontrar por ahí Yo me voy a encontrar por ahí Hostia y Bewegón Como uno olivo en el fondo Que el cantar contra arregan Yo otoño Y increíble por ahí Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño y de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé Y si ella no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito que todo el pueblo lo va a saber Que dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver Comienza otro nuevo día Comienza otro nuevo día De tristeza, de tormento, donde abunda el sufrimiento Y no existe la alegría Para calmar mi agonía le pediré con esmero A los fieles mensajeros, testigos de mi dolor Que le digan por favor, lo mucho que yo la quiero Sentimiento, la guitarra El baile temprano hoy Nueve de la noche Vamos a estrenar uno de esos Morena de la noche Morena de la luna niña Ay, 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 morena Parece que voy llegando al bello Valle de Arena Los ojos tuyos, Morena, son los que me están matando Son los que me están matando Cada momento contigo es un viaje a otro mundo Disfruto cada segundo Que tú compartes conmigo Cada abrazo es un abrigo A un sentimiento mayor Cada beso, tu dulzor Tus caricias agradables Hacen más inolvidables Nuestros momentos de amor Oye, que bien Que viva la mujer Tengo borracho y me decepción también Acogido Cómo no Mi tierra española No llore Toño Escobar Que mujeres y muchas están haciendo más Y ahora que están como el pan de la arena Y ahora que están haciendo más Mañanita Oiga la mujer bonita Ay, mírala cómo baila pegadita de los hombres Que en la vez tan presumida Y anoche bailé con ella Sol tú que por las mañanas Sol tú que por las mañanas Tu rayo de la luz repartes Dale un beso de mi parte Al entrar por su ventana Sol tú que por las mañanas Ilumina su sendero Y a la orilla del estero A su cuerpo da calor Me le dices por favor Lo mucho que yo la quiero Sentimiento de la guitarra Sentimiento de la guitarra Ahí Sentimiento de la guitarra Sentimiento de la guitarra Moréna de la guitarra Si tú te vas, que seas feliz Te acordarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Si tú te vas, que seas feliz Te acordarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Tu sonrisa angélica al estar contigo ahí Donde siempre es para mí algo más que excepcional Tus ojitos de cristal brillan con tanto esplendor Mi alma de trovador más inspirada se siente Cuando lleguen a mi mente nuestros momentos de amor Que viva el amor ¡Suscríbete! 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 Lluvia que de las alturas Lluvia que de las alturas Caes y su cuerpo lo bañas Dile que allá en mi cabaña La recuerdo con locura Lluvia tú que con dulzura Reverdeces los potreros Y en el canto mañanero Y miras a un ruiseñor Me la dices por favor Lo mucho que yo la quiero Yee-haw! ¡Qué bonito sos bien! Debajo de esas roseras Debajo de esas roseras ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Uh! La guitarra buscando Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Y si quieras parpadear ¡Ey malagueña! Tú eres hermosa ¡Uh! Besa tus labios que hicieron Besa tus labios que hicieron Y decirte, niña hermosa Quiero elegir ¡Ay cariñosa! ¡Vame, boquita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! Hermosa mujer galana Te lo juro que es así Que solo pensando en ti Despierto cada mañana Asomado a la ventana Veo tu rostro encantador Tus manos alrededor Tocándome mis cabellos Son inmensamente bellos Nuestros momentos de amor Se lo hace como un amigo mío De Los Olivos Dice que cuando pelea con las mujeres Tiene una hortaliza de sandía Y va a agarrar la mejor sandía Y los mejores melones Y se los lleva Hasta ahí pelea ¡Come una guitarra! ¡Espanyola! ¡Y mi patria! ¡Diviento! ¡Me estoy acordando de ella! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bien! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oiga, 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 la mañanita Oiga, la mujer bonita Como vuelan las hojas del árbol Vuelan las ilusiones del hombre Hay que ser insensible cual mármol Se me simitren a su vida y su nombre No lo digo para que se asombre La humanidad incrédula escucha Lo contrario al fracaso en la lucha Está escrito en la ley de la vida Levantarse de cada caída Aunque la desilusión sea mucha Estoy como el árbol sin hojas Y una ilusión yo persigo Alcanzarla es como un castigo Que provoca todas mis congojas Mi mejilla con el llanto moja Tú produces el llanto mío Y en la noche de insomnio y de hastío Anhelo poder alcanzarte No puedo dejar de amarte Por ti, peno y desvarío No puedo dejar de amar Por ti, peno y desvarío Toma una guitarra española En mi patria Viviendo Ay, a la mujer bonita Linda pa'l hijo de allí Tiempo viejo de negro Brisa tú Que sus cabellos Brisa tú Que sus cabellos Acaricias al pasar Dile que en mi humilde hogar Aún tengo hebras de ellos Dile que en sus ojos bellos Por verlos de nuevo muero Si no la tengo prefiero Ahogarme con el licor Y le dices por favor Lo mucho que yo la quiero Música ¡V crayas! Y Qu色k Y Vale Tu Sí Yo No Música Mi ¡Eh! 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 ¡Morena del alma a mí! ¡Ay, ay, ay, morena! Quiero hacerte feliz, quiero hacerte feliz, muñequita querida Yo seré para ti, mi amor, y seremos felices Tú serás para mí, mi vida, y seremos felices ¡Eh! ¡Eh! Aunque el mundo se oponga, aunque el mundo se oponga Yo seré para ti, tú serás para mí mi amor Y seremos felices, yo seré para ti mi vida Y seremos felices Solamente de pensarte, renace en mi la alegría Pues te pienso cada día y no dejo de extrañarte Me muero por abrazarte y por sentir tu calor De tus labios, tu sabor, que me llenan de consuelo Tú no sabes cuánto anhelo nuestros momentos de amor Richard Rodríguez, gerente general de compras y ventas, River Richard es el que vende, pero Rodríguez es el que cobra Salomón Moreno Yo, mi noticia Yo tiene una secretaria que cobra, ¿no? Usted es el vendedor exclusivo de ventas y compra River Ok, bueno, tiene una secretaria que siente que cobra al 100% La que manda, mi esposa Oye, Salomón Dame una copia de esa décima para prendérmela Para dedicársela a mi esposa O ese tema está muy construido también A ver si me da algo más de las ganancias Claro que sí El sabio de la décima es Salomón Moreno ¡Argullo de la tierra ya! Usted entra por la palaya, hermano Y se va a su arena de campo ya, María Con regimiento, el distrito completo Salomón ¡Al, al, al! ¡Tani Cairo! ¡Tani Marro! ¡Venga, guitarra! ¡Vaya! 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 Chau, chau. Chau, chau.